Familiares de las víctimas de los bombardeos israelíes despiden a sus seres queridos en el campo de refugiados de Nusayrat, en el centro de la franja de Gaza. Entre los numerosos muertos hay aquí niños. Eran gente inocente y Netanyahu es el responsable de su muerte. De gente inocente. Él era mi único hijo, tenía 13 años. Nunca lo olvidaré y nunca lo perdonaré. Bombardearon nuestra casa cuando estábamos dentro. Mis hijos estaban comiendo. Bombardearon nuestra casa y los asesinaron. Además de los fallecidos, hubo numerosos heridos. Testigos citados por la agencia palestina de noticias UAFA denuncian que Israel bombardeó posteriormente a las personas que acudieron a auxiliar a las víctimas. El ejército israelí dice que investigará el caso. Entre los escombros de las viviendas se busca a posibles sobrevivientes. Hay numerosos muertos de tres familias. Sus cuerpos estaban destrozados, irreconocibles. Entre los escombros puede que haya alguna víctima más, pero carecemos de medios, de excavadoras y combustible. Los buscamos con lo que tenemos. El asedio nos ha dejado sin recursos. Israel anunció que seguirá adelante con su ofensiva militar en el centro de la franja, donde ha realizado varios ataques los últimos días. La asedio nos ha dejado sin recursos. La asedio nos ha dejado sin la velocidad. El asedio es el asedio.